¡Aplausos! Gracias. Buenos días, mi nombre es Jalé Náufel Hernández y voy a hablar de la policía. ¡Oh bandera de color! Que disfrutando siempre así eres símbolo de amor para el pueblo que nací porque siempre así es feliz porque siempre así es mortal te prometo ser buena niña y siempre por ti trabajar. ¡Bravo! ¡Jalé Náufel Hernández! ¡Jalé Náufel Hernández! ¡Adiós!